CHEVOR Patrocinador principal de las elecciones popular de los jugadores El motor de la sacerdad Decidió que éramos bajitos Pero hemos derrotado gigantes Que nuestro himno no tiene letra Pero hemos escrito la historia con letras de oro Y se nos atacantaban los cuartos Pero no las grandes finales Si el pasado